Así, con este mensaje me levanto a la mañana Pero si ya lo sé, mi amor Porque si te pondrías esa boca le quedaría como el objeto Si te pondrías un pato asqueroso Le damos un todo mi corazón Ah, bueno Un pato asqueroso, me dice Si te pondrías esa boca quedaría como un pato asqueroso Yo te explico Su hijo, que también es su hijo No me dejó dormir hoy a la noche Y tengo como que la cara explotada Y le mandé una foto A Javier De mi cara imprescindible Le tiré un poco más de boquita Se la tiré como Ten salta Un pato asqueroso Bueno ¿Por qué no te vas un poco a la concha? Hola a todos Bienvenidos a mi canal de YouTube Esta es la semana número 29 De mi segundo embarazo Bueno, espero que les haya gustado el primer video Que fue en la semana 28 Vos viste Agus que en el primer embarazo hicimos desde la semana 18 ¿O no? Y ahora de 28 O sea que si tengo un tercer embarazo Es en la 38 O sea, me ven pariando Sí Te imaginás Quiero que sepan que ustedes están viendo este video Bueno, si lo ven el jueves Pero nosotros lo estamos filmando el lunes Porque yo hablo tanto Que después hay tanto material para editar Que pobrecito Agustín Franzoni Se le giran los ojos ¿Entendés? Porque él es el que hace la magia O sea, el video de ustedes lo ven gracioso Porque gracias a él queda gracioso Porque si yo fuera por mí Olvidate Esto es un circo Hoy me hice unos mates Porque son diuréticos Y me dijo el médico que hay que tomar mucha, mucha agua Así que ya me tomé mis vitaminas Viste Agus que me tomé mi vaso de vitaminas Ahora me estoy tomando mi mate Mmm Delicioso Este porongo No es un porongo de los porongos O sea, esto es un mate de vidrio Que tiene un cuarín acá No sé qué es Es de Tarahui Me parecía de Tarahui No fue en canje, ¿eh? No sé porque me apareció acá Y se lo habrá olvidado No sé El buen mate Lo expliqué en un video de Mike Chowy Se toman un porongo De esos que son de zapallo Pasa que Esos mates no se lavan Se limpian Y a mí me gusta lavar Yo me lavo el culo Me lavo el mate Entonces no podía No lavar el mate Entonces yo lo tomo con uno de vidrio Ah, lo tomo mal Porque cuando lo conocí a Javier Tomé el mate dulce Y Javier me dice El mate no se toma dulce Bueno, el mate se toma dulce Lavado, no lavado No sé Con naranja Con café Se toma como vos querés Para nadie ser No es que porque Vos sabés mucho más de mate que yo Sabía mucho más de mate que yo Para que me termine Yo tomaba en pava También tomaba en la pava eléctrica Estás gastando mucha luz Parece el doctor ahorro Javier Y porque en la pava el agua se enfría más rápido En vez en los termos No se enfría Tiene razón Entonces ahora pongo el agua en termos Basta de hablar boludeces No puedo decir Se está persignando Hoy es la semana número 29 Y vamos a ver qué corno es Poroto en la semana 29 Poroto a la noche está ATR Poroto, eh No saben cómo se mueve Poroto Y Poroto es Un apio Es un ramo de apio Es un apio Ay poroto Pero cómo va a ser un apio Un apio no es como un tallo y un cosito Sí, bueno, pero es un apio con brazos, Agustín A ver, una semana 30 Poroto es un col Un repollo O sea, de ser así Pasó a ser así Con razón me está pateando Se está estirando el apio Igual todos los tips De cómo ¿Puedo recibir sexo oral? No te dan ganas Ni de ponerte en bolas O sea Hay embarazadas Que les despierta Un deseo sexual Las felicito ¿Qué me da eso? Sí, es verdad Para que un amigo Que va a ser papá Y la embarazada No lo para de acostar Sí Es verdad Es verdad A la mujer embarazada Le pueden pasar las dos cosas Pero no hay un gris Acá es blanco o negro O tenés una De un deseo sexual O sea Pensás que sos La diosa sexual La diosa sexual Sos Rampolla La diosa del sexo O Sos Belu Lucius ¿Entendés? Que van a haber muchas En mi equipo Si jugamos Belu Lucius Contra la diosa del sexo Las cagamos a trompadas ¿Por qué? Porque Belu Lucius No siente mucho Deseo sexual Sí Pero no Me duele la cheicon No sé cómo explicarles Van a sentir un dolor de concha Udo Vamos a hablar del dolor de concha Porque nadie te Acá En Baby Center No te dicen Te va a doler la concha Te dice Cómo dormir Como un bebé Te dice Cambios en el cuerpo Desarrolla tu bebé Tu bebé Es tan largo Como el rama de un apio ¿Y dónde está? ¿Tenés dolor de concha? ¿Eh? Yo no había hablado del dolor de concha En el primer embarazo Pero lo voy a hablar en el segundo embarazo En YouTube se puede decir concha, ¿no? Concha, 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 concha Se puede decir, ¿no? Sí Creo que no No sé El deseo sexual es un tema en el embarazo Y el dolor de concha también Te va a doler la cheicon, mamu, ¿sabés? Porque hay algo que se llama un bebé Que está dentro tuyo Y te está presionando para abajo Por eso también te duele el ciático Te duele el sacro Y te duelen las piernas Como que tenés algo que te está apoyando Y cuando se mueve te tira patadas más Por eso también tenés ganas de hacer pica 20 minutos Porque como que tu vejiga se siente aplastada por el bebé Todo eso es el bebé Es eso divino que estás gestando adentro de tu interior Que después lo vas a ver afuera y vas a decir ¡No! ¿Por qué no quedó adentro? Porque no podía quedar adentro, mamu ¡No va a salir! El dolor de concha lo sufrimos todas Incluso hay dolor y oscuridad Que por eso te digo Es muy difícil sentirse la diosa sexual San Miguel del Monte Y Monte Hermoso No es muy difícil sentirse así Porque primero Se te pone oscura De repente De acá para acá Sos africana Y de acá para acá Sos latina No sé No me pregunte por qué Pero es así O sea, tenés la concha africana Y el cuerpo latino No sé, muy raro todo Pero después vuelve al estado normal Tranquila Después de unos meses, ¿eh? No es que pariste y volvió Y más si esparto natural Si esparto natural es una flor africana ¿Cómo será una flor africana? Flor africana Ah, en crochet Flor africana, pero flor africana La flor africana Dicen que es así Esto sería una flor africana Bueno, imagínatela peor Y que no te la quieras ni enjuagar Así vas a estar Entonces decime Deseo sexual Bueno Yo prefiero comerme un sándwich Chicas, en este momento Pero hagan lo que ustedes quieran Hablé de la Cheiko Hablé de tamaño del bebé ¿Qué más hablé? A vos Hablaste de Javier Que te dijo pato De Javier que me dijo que tengo cara de pato Del deseo sexual El tema del video de la semana número 29 Es... El sueño Sí, chicas El sueño Estuve leyendo los comentarios del video anterior Me preguntan por la trombofilia Me preguntan cómo me embaracé tan rápido Si podía o no podía El tema de la teta Que encima estamos en la semana de la lactancia Bueno Yo les voy a hablar del sueño O sea Me chupó un huevo Todos los comentarios que me dijeron Voy a hacer un leve repaso Porque todos esos comentarios Van a tener un video La trombofilia La estoy tratando Uno no es que deja o no deja de tener Pero los embarazos son todos diferentes Y ahora yo me estoy tratando con aspirinetas Que también es un... Eh... Eh... Tananana? Eh... Bueno, con aspirinetas No me sale la palabra Búsquenlo en Google Incluso El estudio que te hacen de trombofilia Se sugiere hacerlo Cuando uno no está embarazada ¿Por qué? Porque todas las embarazadas Tienen densidad en la sangre Tienen la sangre más espesa Entonces Puede llegar a pasar Que te salga algún nivel en el límite Y no Que tengas trombofilia O sea Que en ese momento Porque estabas embarazada Te sale en el límite Después Me preguntaron De la lactancia Bueno Volvemos a lo mismo Cada médico tiene su librito Yo en mi embarazo anterior Tomaba Dubadilán Que es un medicamento Que es para evitar las contracciones Yo no puedo tener contracciones Por mi estilo de útero Si a ustedes su obstetra Las deja Dar la teta Mientras están embarazadas Genial Chicas Tienen su obstetra No acudan a un video de YouTube De una boluda influencer Por favor O sea Yo les hablo de mi De lo que fue mi experiencia Yo no pude dar la teta No pude seguir dando la teta No le pude seguir dando la teta a Bauti Bauti la tomó este autómetro O sea La tomó Tres meses de llapa Porque Bauti me la fue soltando solo Se ve que Dicen que la leche Te sale con un diferente sabor El bebé lo nota Y la va dejando Bauti a los cinco meses Empezó a morfar Y come más que yo Le gusta más la comida Que la teta No sé Esta es la semana de lactancia Así que les recomiendo A todas las que van a ser madres A todas las que son madres Que respeten la lactancia Evita un montón de enfermedades Por ejemplo Porque es como que Lo estás inmunizando a tu hijo Y crea una relación Con el bebé Que es amor puro O sea Que la teta es buena Por todos lados Tiene todos los beneficios Ahora Nadie te cuenta Que es muy difícil Que el bebé se prenda Es muy difícil Que vos se la des Y te salga bien la leche Es muy difícil Que no te duela Que no te sangre Que no estés incómoda Que se complique Dar la teta En lugares públicos Entonces La teta es un desafío Para mí No me rendí nunca Porque sabía que Era amor para Bauti Recuerdo que fue Muy, muy, muy Difícil para mí Porque había momentos En donde yo necesitaba El sacaleche Cómprense un sacaleche Porque no saben Lo importante que es ¿Querés un cortado? Tomá, guacho ¡Ah! Primero, se van a trabajar Tienen leche Para dejarla al bebé Y segundo Cuando se le arietan Los pezones Y les empiezan a sangrar En el caso que les pasen Bendito sacaleche ¡Sí! Porque es de la única manera Que ustedes no puedan llegar A tener una mastitis Primero por la acumulación Y segundo Que le pueden seguir dando Al bebé Sin que ellos le tengan Que succionar Hasta que se les cure bien El pezón Mi médico me dijo Que yo no podía Darle este tababuki Por las contracciones Por mi útero Dicen que Amamantar embarazada Da contracciones Hoy me despierto Con un montón de mensajes Pero a mí mi médico Está bien, chicas Cada médico Tiene un sublibrito Se ve que todos los médicos Estudian en facultades diferentes Y cada uno aprende Lo que quiere O tiene sublibrito No me explico Porque el cuerpo humano Es uno mismo Pero todos tienen su teoría Y no hay que discutirle Al médico O sea, si el médico Que vos te tratas Y confiaste ¿Hice eso? Seguí por el mismo camino No te dejes influenciar Por un video de YouTube Ahora sí Podemos hablar del sueño Me volví loca Después me preguntan Si soy así de pelotuda Todo el tiempo Aparte es progresivo O sea, cada vez voy a hacer más Casi que gracias a ustedes Les diría Bueno El tema del video de hoy Es el sueño A mí me pasó Que con el embarazo De Bauti Con el embarazo de Baby Ay, mirá Le hace un Kiara O un Kiara ¿Cómo se dice? ¿Kiara o Kiora? ¿Un Kiara? ¿Un Kiara? ¿Viste los maoríes? No ¿Qué? Se punta en la frente Y creo que eso se llama Kiora No Kiora Es un saludo Y Bauti ya se lo hace a todo el mundo Te voy a apoyar la frente Y te miras Y te lo querés chapar Bueno El tema del sueño es clave Es clave que No lo tengan en referencia nunca Porque Cada embarazo es diferente Ya me di cuenta Este embarazo es totalmente distinto Al de Bauti No estoy sufriendo de sueño Me puedo mover Puedo salir a caminar Puedo hacer bicicleta Puedo hacer natación Antes no había podido hacer nada No me tengo que inyectar Hasta el momento Quizás me tienen que empezar A dar El clexane Quizás no Quizás sigamos con aspirinetas Pero bueno Tiempo Tiempo al tiempo Todos los embarazos son distintos Así que no comparen embarazos Porque cuando empezás a comparar embarazos Dices Ay a ella le duele la concha Y a mi no Ay A ella le duele el sacro Y a mi no O sea mi bebé va a ser mucho mejor Que el de ella No boluda O sea Pero todos los embarazos son diferentes Y todos los bebés son diferentes Esta es una opinión mía personal No me gusta cuando la gente compara bebés No está bueno comparar bebés Ay Bauti empezó a caminar re temprano El mío tiene un año y cuatro meses Y todavía no camina Tranqui Va a caminar Quédate tranquila Ya va a empezar a caminar Cada bebé tiene su tiempo Bauti tiene un año Y no dice ni mamá ni papá Y no estoy desesperada O sea Estoy todo el tiempo motivándole Incentivándole Jugándole Hablándole Y ya va a tener su tiempo En donde me diga mamá Y ya va a tener el momento En donde diga papá Y no estoy desesperada con eso Que te juntás con otras amigas Que tienen bebés Y Ay te cagó Ay ¿Y qué olor tenía la caca? ¿Ya tiene olor? Ah Porque el mío sabés que Come comida de humano Pero no 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 caga con olor O sea Ya va a cagar con olor A veces es un poco difícil No caer en la comparación Pero Lo más sano Para su salud mental Mamis y papis Es No comparar Y me disculpo Con todas las maestras jardineras Porque Yo dije maestra jardinera Pensando que era maestra jardinera Y es Docente de nivel inicial Las adoro Y las idolatramos todos Porque son unas genias No sé cómo hacen para estar en una ola Con tantos chiquitos Yo lo traigo en el cumple bauti Y los eché a mis amigos Y dije Chicos Nos vamos Eran 10 Yo ya no daba El tema del sueño En el embarazo En tu primer embarazo Es probable que los usas Es probable que tengas muchos sueños Es probable que te hagas un poquito la mimosa Y también te tires a dormir Un poquito de más Aproveches Aprovechalo Ahora en el segundo embarazo Y quizás de acá en más El sueño es como que Ya lo tenés desde que nació tu bebé Entonces no te das cuenta Si tenés más o menos sueño Incluso Tampoco tenés la posibilidad de dormir Porque tenés otro bebé Y no podés decirle Che, bancame que Este tiene sueño, ¿entendés? Ya es como que Ya estás lidiando con una situación de culpa Le tuve que sacar la teta Ya no lo puedo alzar No va a ser el único Y ahora va a tener que compartir Y estás planeando todo para el otro parto Y es como que decís Lo estoy descuidando Y pobrecito Y va a sufrir Y me quedate tranquila Yo que soy hija mayor Que estoy bárbara Y todos lo hemos pasado Y es la vida Agud, ¿cuánto vamos? 22 minutos ¿En total? Sí ¿Todo? Sí Ah Sí, muy bien Agud Professional Porque yo ya no tengo más nada para decir ¿Está bien? Sí Me despido y chau Sí Ah, listo Bueno, eso fue el comentario del sueño En el video número 29 de mi segundo embarazo Quise hablar del sueño Porque es algo que nosotros todavía lo estamos medio que padeciendo por algunas noches Hay veces en donde Bauti está durmiendo muy bien Que no lo podemos creer Y hay veces en donde Bauti se levanta dos o tres veces como fue hoy Qué divino Dijo ¿Grabás YouTube? Sí Tenés que ir a Canal 13 Sí Hoy no duermo Encima Javier está en Salta Así que Nada, estoy sola en la noche Porque cuando está Javier se levanta él O hacemos uno y uno En realidad se levanta él Cuando Cuando está Me deja dormir a mí Es un divino Espero que todos sean así Todos se tienen que levantar Porque el hijo de los dos ¿Estamos en clara? Así que si estás viendo este video con tu mujer embarazada De tu primer embarazo Sabe muy bien Que no te podés hacer el dormido ¿Sabés? Te tenés que levantar Ella le da la teta Vos El provechito Y después dormir Y si se caga Lo cambiás vos también ¿Escuchaste? Porque Dios Te dio dos manos Y dedos Para que le puedas poner El algodón en el culo a tu hijo Y no me mires con esa cara de pelotudo Sabés muy bien de lo que te estoy hablando ¿Qué es el provechito? ¿Cómo que es el provechito, peruto? ¿Cuánto ni...? ¿Tenés sobrino, vos? Sí ¡Ay, lo gusté! ¿Cómo que es el provechito? ¿El eructo? Lo tenés que hacer así ¿Y el primer eructo? Claro Le golpeás a la... Ahí fue el provechito Entonces ahí lo podés acostar Es clave que en los primeros meses Después de tomar la teta El provechito Porque si no Como que le podés llegar a quedar todo ahí Y te lo podés vomitar Entonces ahí Vos estás seguro Que ya la está digiriendo ¿Entendés? Ok Bueno, no te importó Dijo Soy provechito Voy a hacer un desastre Vos directamente Adoptá uno de 18 Pobre criatura La podés llegar a matar Igual, chicas Todo se aprende Voy a hablar también en un video De todas las boludeces Que me compré al pedo Pasa que no le quiero sacar La burla a nadie En su segundo embarazo Hay un montón de cosas Que se van a dar cuenta Primero vas a estar más tranquila Es lo que me está pasando ni ahora Igual todavía no nació A toda mi familia Si estáis viendo este video El día del parto, no los quiero ahí Todavía sigo media desviada de la cabeza No es que estoy copada No me vengan a romper las pelotas a la clínica Se lo pido por el amor a Dios Porque gracias a que nadie me vino a romper las pelotas Bauti no se enfermó Después tuvo moco, fiebre Infección urinaria Otitis Refrío Pero salió muy bien Porque lo cuidamos Gracias a todos, espero que les haya gustado El segundo video de la semana número 29 De mi segundo embarazo Acá está Acá está la pancita Estoy más o menos en el mismo peso de la semana pasada Me estoy cuidando igualmente con el cumpleaños de Bauti Siempre te queda alguna comidita así La seguís comiendo ¡No! ¡Se me está rompiendo el pantalón! No, eh Es lo único que tengo Tengo un blanco y uno de estos No tengo más Me preguntan ¿En Kingston hay pantalones para embarazadas? Pasa que el otro día no estaba mi talle Yo soy talle 3 ahí Por el momento Bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Dejame tu comentario Porque ya sabés que mi secretario personal Los lee y me pasa todos los reportes Nos vemos la semana que viene Activá la campanita Así ya tenés una notificación Y te avisa que ya está el video subido A veces se sube a las 7 A veces se sube a las 8 Y a veces se sube cuando se puede subir Y cuando dura, dura ¿Eh? ¡Esa! Hay una canción que me encanta Que me quiero despedir con La HP de Maruma ¿Cómo esa voz? No sé cuál es la HP No sé cuál es Es la canción preferida de Bauti ¿Era la del matafuego? También Den cuenta Cuando hace una monería Después la querés mostrar y Ey, 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 ey Bueno, se come a 5 Bravo Bueno, nos vemos Con Maruma Con el HP de fondo Los quiero Y los veo la semana que viene En la semana número 30 Desde segundo embarazo